Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Una victoria bastante, no voy a decir cómoda porque nos costó lo nuestro, pero ganamos 2-0. Yo creo que incluso pudimos haber metido algún gol más en la segunda parte. El equipo comenzó bien, siempre es complicado el primer partido de liga porque todavía te falta el ritmo de competición. Pero yo creo que el equipo demostró que está bien, incluso para haber ganado con más ventaja. Así que contentos y con la ilusión para seguir de esta manera, la siguiente jornada. Sí, claro, somos un equipo incluso un poco más joven que el año pasado. Y es importante tener ese colchón para estar más tranquilos durante el año, poder demostrar la calidad que tenemos, jugar mejor sin esa presión de estar abajo. Y bueno, yo creo que podemos estar más arriba que otros años para estar más tranquilos. Así que a ver si vamos consiguiendo puntos y a base de ese buen juego conseguir victorias para estar tranquilos y demostrar lo que podemos hacer este año. Ya sabemos que el club tiene una política de subir mucha gente de la casa. Por eso tenemos que estar preparados. En cualquier momento te puede llegar la oportunidad y tienes que saber aprovecharla. Por lo tanto, tenemos que entrenar duro y saber que en cualquier momento nos puede llegar esa oportunidad y saber que tenemos que hacerlo bien y con esa ilusión estamos. Para ello es importante competir bien en el Sanse. Y cuanto más arriba estemos, mejor para el equipo, mejor para nosotros y seguro que tenemos más oportunidades. Sí, el año pasado, la segunda vuelta, creo que el único partido que se perdió en casa fue la última jornada. Y entonces con eso demostramos que en casa sabemos jugar muy bien, pero claro, tenemos que aprender a competir. Fuera de casa, los campos son complicados. Este fin de, por ejemplo, tenemos un campo de hierba artificial de dimensiones bastante reducidas, pero la forma de jugar es diferente. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que saber competir en todos los campos para intentar sumar más puntos que el año pasado y marcar la diferencia en ese aspecto para estar más tranquilos o estar en una zona más arriba. Sí, en la semana pasada perdieron contra el Castilla de forma más o menos contundente, por lo tanto tendrán ganas de en casa el primer partido hacerlo bien. Tienen bastante gente nueva, por lo tanto yo creo que ellos estarán más acostumbrados a ese campo que nosotros, pero nosotros tenemos que ir con ilusión en saber que va a ser un partido muy complicado, pero con la intención de llevarnos los tres puntos y poder encadenar dos victorias seguidas que nos daría una moral muy grande para afrontar el siguiente partido en casa.